Hace dos años que Marcelino Sorto dejó de trabajar en la agricultura debido a problemas de salud. Por tal razón decidió dedicarse a la venta de frijol en la ciudad de Santa Rosa de Lima, departamento de la Unión. Mire, la venta de frijol ahorita, aquí nos estamos dando a 1.25 la libra. Entonces encuentra la bolsa de 2 libras, ¿verdad? Y por arroba. ¿Desde hace cuánto tiempo están estos precios en el frío? Pues mire que ahorita se ha sostenido como de hace un año para acá este precio, ¿verdad? Y un poco, algunos meses atrás también pegó una subidita que se estuvo a este precio bastantes meses. Y más o menos durante estos ocho días de temporal que hemos tenido, ¿cómo han estado las ventas? ¿Las personas siempre salen a buscar los granos básicos como lo es el frijol? Sí, mire, la gente siempre sale, ¿verdad? A buscarlo porque... O tal vez la gente que vive más cerca, de aquí en las colonias, vean, le encontramos el pueblo. Y a la gente de largo, tal vez por el transporte, las quebradas, casi como ayer, mire, que crecieron bastante. Sorto, de 66 años de edad, es originario del caserío Los Picachos en el Cantón Mojones. Todos los viernes sale del caserío a las 4 de la mañana para ubicarse con el producto en un costado del mercado de la ciudad limeña. Sí, dice que sí, sí ha vendido, sí ha vendido, sí ha vendido siempre, pues a los días que se ha podido vender, ¿verdad? ¿Y este frijol don Marcelino lo cultiva usted o lo compra? Este frijol lo recibimos de otro lado, este frijol viene de los países vecinos. ¿Para luego distribuirlo acá? Para distribuirlo acá. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Jonathan Romero. ¡Gracias!